volvimos, volvimos, muchas gracias también a Nelda Lugrim que está escuchando, felicitaciones Roxana Carolina también otra vez dice acá, saludos para Roxana que la quiero mucho, muchísimas gracias Caro y acá estábamos acordándonos de vos cuando grabamos Rumikani, bien, muchas gracias también a Nayo Ortega que ahora está en Buenos Aires, están preparándose para los encuentros de flamenco, ellos nos escuchan ya los vamos a invitar también, pero bueno la verdad que muy lindo el programa gente que se conecta como Karen que está conectada a través de internet por supuesto, muchísimas gracias porque nos tiene que ir bien a todos muy bien, vamos a escuchar un poquitito ahí lo que tenemos que este es el trabajo más fácil que hizo este Cantabile lo escuchamos un poquitito nomás y ya que los tenemos en vivo, póngalo nomás, póngalo de fondo ahí, a ver Roxana si me acompañas y me vas contando el viaje que vamos a hacer ahora imaginariamente ay que hermoso la verdad que no fue fácil ustedes no alcanzan a ver el video pero en el video están todos lookeados, me estaban contando también bueno, todo esto lo ensayamos a través de la plataforma Zoom y fuimos uniendo esas piezas y después grabando de a uno fue muy complicado porque se hizo durante la pandemia para firmar el video lo hicimos en la estación de trenes elegimos un lugar así como muy de época y se vistieron cada uno de época realmente muy lindo cada uno tomó un personaje y realmente un tango tan querido de nuestro querido Carlos Gardel el arreglo es de González Leonardo González que es un director de Paraná que estuvo hace poquito acá dirigiendo un coro en el Salón de Cultura y bueno, él nos proporcionó este arreglo que seguramente el año que viene lo tomaríamos para hacerlo nuevamente nos emociona escucharlo y la verdad que parece que pasó hace tanto tiempo y pasó hace poquito yo trato de contarle a la gente porque uno no está en contacto con el trabajo que hay detrás de la música antes uno apretaba los dos botoncitos rojos de la casetera y ya grababa ahora es todo un proceso de el sonido por un lado el video por otro cada voz individualmente y después juntar todos esos canales exacto y ecualizar darle cierta resonancia ganancia bueno, todo lo que saben los sonidistas y bueno, para que eso suene bien justamente suene como un coro que estuviera en vivo porque no es lo mismo este año nos hemos abocado a poder sonar en vivo digamos que es lo que nos faltaba porque es lo humano es el estar cerca el cantar frente a otros más allá de ese ensayo individual que tuvimos durante la pandemia bueno, aprovechando que están en vivo gracias Nahuel por el tema muchas gracias aprovechando que están en vivo le vamos a exigir porque el público los quiere escuchar un temita más puede ser muy bien muchísimas gracias por acompañarnos en este encuentro de palabras el programa de Arreando Estrella Centro Cultural que bueno, va a tener sus encuentros ya está en curso ya se están realizando los concursos literarios que fueron convocados a lo largo del año y ahora seguramente ya recibieron los trabajos están haciendo los cierres y demás gracias Roxana por acompañarnos gracias Alicia, Natalia y Luis por acompañarnos y los queremos escuchar muchas gracias a vos por la invitación bueno, vamos a hacer Rock my soul Rock my soul in the boson of Abraham Rock my soul in the boson of Abraham Rock my soul in the boson of Abraham Oh, rock my soul Rock my soul in the boson of Abraham 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 in the boson of Abraham Rock my soul in the boson of Abraham Rock my soul 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 Una maravilla, qué ganas de seguir escuchando, ¿no es cierto? Uno se queda con muchas ganas, sobre todo por la voz al natural, la voz sin amplificaciones. Sin nada. Pero una maravilla, una maravilla. Todos estábamos esperando a ver qué hacía Luis, en qué momento entraba Luis. Bueno, Luis, gracias por acompañarnos también. Gracias por la oportunidad que nos da. De acá saltamos al estrellato porque anoche ya pasamos los boulevards, cantamos en el golf club. Ah, mire usted, está bien, está bien. Un asunto dificilísimo porque usted viene de la música de Salvador Miquieri, viene de la gente del Chamamey. ¿Cómo se incorpora a su cabeza esta música? ¿Cómo la siente usted a esta música? La culpable soy yo. La culpable soy yo. Yo siempre estoy actualizado con la música. Estoy viejo de edad, pero tengo la mente lúcida y adaptada al tiempo en que estamos viviendo. Qué bueno, qué bueno. Qué importante, ¿no? No dejar pasar. Sí, dígame, señora. Usted interrúmpame, no hay problema. Yo quiero pasar unos agradecimientos y saludos. Bueno, a ver, Nahuel, ¿tenés la chequera ahí así le vamos cobrando? Bueno, nosotros no cobramos en los espectáculos. Pero solamente nos dan unos brindis, algunas empanaditas, pero nada más. No, pero quiero agradecer primero al Consejo de Ciencias Económicas que nos da el espacio para que podamos nosotros ensayar y seguir creciendo como coro. Y también un saludito muy especial a todos nuestros compañeros que algunos no se animaron y otros no pudieron acompañarnos, pero si no hubiéramos estado muchos más acá. Así que podés invitarnos de nuevo. Bueno, cómo no. Y tiene que ser, acá la gente dice, maravilloso. Gracias, Roxana. Muchísimas gracias a vos, te dicen, por las canciones. Qué bueno. Bueno, muchísimas gracias también a Estela, que le mandamos un saludo enorme. A Graciela, que está escuchando. Mariano, me encantó. Pero así con letras grandes, me encantó. Romina también, que se emocionó mucho con el señor, dice. Así que el señor es que seré yo, ¿no es cierto? Hablar de mí. Bueno, Luis, ya está ganando fanáticos, fanáticas por acá. Malena dice, muy emocionante también escucharlos, verlos. Y ya me puse en los videos de Roxana. Ah, bien. En tu canal. Sí, buenísimo. Muchas gracias. Qué lindo cuando pasa esto, ¿no? Porque uno no se lo espera. Está buena la interacción. Hablábamos, Roxana, acerca de tu tarea, no solo en la dirección de los coros, sino al frente del aula, como docente también, ya en retirada. Hace muy poquito. Sí, sí, sí. Ya me retiré, pero sigo con coros, clases particulares de canto para aquel que quiera tomar clases conmigo, será bienvenido. Así yo estoy entretenida y tengo algo que hacer. En libertad de pasar tu teléfono para que te contacten, para que se sumen tanto al coro como a tus clases particulares, ¿no? Sí, sí, cómo no. Ningún problema. Y si no, la buscamos en Facebook, en las redes sociales. ¿Dónde están practicando tanto discantus como cantabile? Cantabile ensayamos en el Consejo de Ciencias Económicas en calle Pellegrini, entre Estrada y Salta, no me acuerdo la altura, pero ahí. Con discantus ensayamos en la Escuela Borges los sábados a la mañana y en la Escuela Basavil Basso los miércoles a la tarde. ¿Cómo seleccionan, es antojo tuyo, es consensuado con los coreutas, el tema del repertorio de cada coro? Muchos proponen, muchísimo proponen. Muchos proponen. Te diría que muchísimo. Muchísimo. Y se pasa a bolillero. Es muy flexible, Roxana. No, es flexible y aparte nosotros somos muy exigentes en realidad, igual que ella. Entonces le decimos, nosotros no queremos cantar todo igual, queremos hacerlo tipo coro, que las sopranos canten una cosa, los contratan otra, entonces ella después busca si hay alguna partitura, algún arreglo y bueno, esta la podemos hacer o esta no. Una calla. Convengamos que no somos profesionales, así que ella hace lo que puede con nosotros. Aprovechemos esto. Vos decías hoy de las cuatro voces, no quiere decir que hay cuatro cantantes, sino que hay... Varios por cada cuerda. Cada cuerda de la voz tiene un nombre, ¿no es cierto? Exacto. Soprano, que sería la voz más aguda. Mezzo y contral, todos serían medias y más graves. También la voz de tenores en los varones sería la más aguda, barítonos, voz media y bajos, los más graves, ¿no? Y los agrupamos de a cuatro. ¿Cuántos integrantes tiene cada coro más o menos? Y 25 seremos aproximadamente en cada coro, sí. Y están no solamente en Concordia, sino que los convocan de otros lugares también. Sí, digamos, hemos tenido algunas invitaciones. Es difícil a veces... Una foto de la señora con una pierna atravesada a través del cuello en Corrientes. Con el brazo. Ah, al brazo. Sí, con los brazos, sí. Sí, sí, porque en ese encuentro en Corrientes estábamos cantando en el Teatro Vera y nos habían dejado esperando un rato en la sala donde se enseñaba danza, ¿no? Un salón inmenso. Eran como 120 chicos que tenían que esperar para poder cantar. Así que, obviamente que los chicos no quedan quietos. Entonces, una de las de técnica vocal me propone, una de las profesoras de técnica vocal, me dice, ¿querés hacer una clase de relajación? Me dice así. A ver si los calmás. A ver si los calmás. Y yo no levanté la voz en ningún momento. Simplemente me senté de manera relajada, con una posición bien erguida, sentadita en el piso. Y empecé a realizar algunos ejercicios de respiración y de relajación. Y los chicos de A1 fueron uniéndose a esa práctica. Y en menos de cinco minutos estaban todos haciendo los ejercicios sin haber levantado la voz. Fue algo mágico, impresionante. Eran muchísimos chicos y ni siquiera les dijimos en ningún momento cállense o nada, nada, nada. Fue divino. Qué bueno. Y gracias por pasarme la foto, porque ya me había olvidado de esa foto. Es que los alumnos tienen por ahí registros y cosas que uno por ahí no se llega a acordar. Bueno, muchas gracias por venir a visitarnos. Gracias a vos, Marilón. Gracias, Marilón. Gracias. Por ayudar. Muchísimas gracias por la experiencia. Ayudarnos a difundir. Si no nos da gana irnos porque está tan lindo acá adentro. Pero ningún problema, ningún problema. Me gustaría por ahí hacer el círculo de la mesa acá que estamos en una mesa semirredonda con Alicia, Natalia, Luis y Roxana, que cada uno pueda saludar a la gente de Concordia y del mundo porque ahora internet nos permite esa posibilidad de que nos conozcan y nos escuchen en todos lados. Y además a sus familias, por supuesto, que son los primeros fanáticos que uno tiene. O no. Sí. A veces sí, a veces no. Pero son los primeros que nos escuchan los gritos hasta que salimos ahí. Natalia, ¿querés empezar? Sí, cómo no. Ahí va. Bueno, quiero saludar a todos los oyentes y invitarlos más que saludar. Invitarlos a que prueben el canto a los que nunca le hicieron, como cualquier arte. Algunos dirigen dibujo, pintura. Quizás porque dicen desafino o nunca se escucharon. Eso quiero dejarles, la invitación a que experimenten el canto y la música que les va a llenar el alma. Y va a sanar también a todo el que lo necesite. Muchísimas gracias. Eso les quiero dejar un mensaje a todos los oyentes. ¿Ali? Bueno, yo quiero saludar a todos los oyentes también y a mi familia que siempre nos apoyan, la familia de todos nosotros. Y decirle a la gente que se anime, que se anime a probar, que se anime a acercarse y descubrirse. Porque en esto es un descubrimiento día a día. Uno no sabe para dónde va a ir Roxanne. Pero no, fuera de broma. Es un lindo espacio para uno empezar a conocerse y poder seguir creciendo. Porque de eso se trata la vida, avanzar y crecer cada día más. Muchas gracias. Don Luis, lo escuchamos. Bueno, también un saludo para todos los que nos soportaron. Bueno, y yo me voy a tener por acá también porque voy a pasar un chivo. Ah, bueno, déle lo más. Yo reconezco al Grupo de Teatro Conciencia de la Universidad. También hace 10 años que estamos con el Grupo de Teatro. Mire qué bien. No debe haber gente más cararrota que yo. No, inquieto, inquieto será. No, no me quedo inquieto. Y todo lo que hago es para vivir, nada más. Porque gracias a Rosana y gracias a todo este grupo hermoso que es de cantar en inglés. Y me ayuda. Qué bueno, muchas gracias. Un saludo a toda mi familia. Porque el éxito de todos estos grupos depende de la cantidad de familiares que tenga. Claro. Y que apoyen. En parte sí, en parte sí. Bueno, Rosana, gracias. No, 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 no. Está bien. Nosotros somos buenos y convocamos a mucha gente. Es así, lo hemos visto. ¿Es donde vamos a estar próximamente? El 12. Sí, vamos a estar el 12 cantando para la Fundación Manos Abiertas en el Club de Leones. Sí, nos invitó Juan Roscopo. Muchas gracias a Juan por acordarte de nosotros. No lo vamos a defraudar. No. Y bueno, él también presenta algo teatral. Así que, buenísimo. Bueno, yo compartí en Facebook justamente Club de Leones Carriego 287. Él va a presentar el sobo de cristal rojo dram, se llama. Bueno, va a cantar el coro discantus, el coro cantabile. Y va a haber una muestra fotográfica. Así que completo. El 12 de noviembre. El 12 de noviembre. ¿Cuánto? Está 8 y media. 8 y media. Sí. Buenísimo. Así que los esperamos. Y agradecer a la, bueno, a todo Concordia, a todos los que participan de los coros, a invitarlos, como dijeron las chicas, agradecer a la familia de todos los coristas, ¿no? A mí que me aguantan cantando todo el día. Los invito a que participen y redescubran su propia voz a través del canto. El cantar tiene sentido, dijo. ¿Alguien, no? Muchísimas gracias. Gracias, Cantabile. Gracias, Roxana, por acompañarnos.